¡Hola! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más ahora en nuestro capítulo 5 de Carpintería Básica. Recordemos que en el capítulo anterior hablábamos de que pronto ensamblaríamos nuestro mueble, pero no nos olvidemos que no podemos correr porque en la carpintería debemos tomar precauciones. Antes de poder ensamblar nuestro mueble es importante que conozcamos dos cosas. Primero, el espesor del material con el que vamos a trabajar. Existen diferentes espesores, tenemos planchas desde 3, 6, 9, 12, 15 y hasta 32 y 36 milímetros. Esto permite a nosotros poder saber el espesor y el peso para el mueble que vamos a ensamblar. Si vamos a hacer un fondo de cajón y colocamos una plancha muy fina, esta puede blandearse. Debemos conocer también que el triplex o el playwood con el que estamos usando para armar nuestro mueble tiene mucha más resistencia que una tabla de MDF. El playwood tiene vetas colocadas transversalmente, lo cual nos ayuda a tener más resistencia. Número 2, no nos olvidemos que la prensa es un elemento que nos ayuda a sujetar nuestras piezas para poder atornillar. Aseguramos firmemente y con la ayuda del taladro y la broca podemos hacer un pequeño hueco no hasta el fondo para poder dejar la marca y la guía para colocarle el tornillo. Es necesario practicar esto una y otra vez para tener firmeza. y estar seguros de lo que estamos haciendo. De esa manera no tendremos errores y podremos ensamblar nuestro mueble a la perfección. Sé lo emocionante que suena ensamblar nuestro mueble, pero recordemos que la práctica hace al maestro. No olviden que todos los desperdicios de nuestro tablero, una vez que hemos cortado todas las piezas, nos sirven para practicar, para poder atornillar, clavar, usar los tintes y sobre todo para usarlo en nuevas manualidades. No desperdiciemos el material, todos los recortes son piezas útras. Dicen que el tiempo es oro, por lo tanto recuerda que en los lugares donde compras el material como el playbook, por lo general tienen un servicio de corte. Ellos te ayudan con una máquina láser a cortar tus piezas para ahorrar tiempo. Es decir, solo debes llevar las medidas de todas tus piezas y en poco tiempo tendrás todas tus piezas cortadas como un rompecabezas. Listo para ensamblar. ¿Cómo desarrollar un proyecto de carpintería en ocho pasos? Tanto para iniciados como para carpinteros expertos, siempre es bueno tener cuáles son los pasos necesarios para llevar con éxito un proyecto de carpintería. Algunos de ellos precisan de herramientas ingeniosas, sofisticadas o sencillas, pero en todos la creatividad, la paciencia y la concentración no pueden faltar. Considerando esto, es posible comenzar un proyecto de carpintería atendiendo a los siguientes pasos. Medir y marcar. Teniendo claro el objetivo de lo que se va a hacer, se debe medir la madera según las distintas piezas que se requiera. Hay ciertas medidas estándar que podrían variar dependiendo del tipo de proyecto, pero siempre será necesario cumplir con estas dos acciones. Para marcarse suele usar un lápiz carpintero, que es un poco más grueso que el lápiz mina y mucho más plano, lo que permite realizar marcas más finas que los lápices convencionales. Generalmente son de color negro, pero también los hay en azul y rojo. Cortar. Para cortar, se debe tener en cuenta el tipo de madera. Para estructuras finas y delgadas, bastará un serrucho de costilla. Para las más gruesas, se recomienda un serrucho largo con buenos dientes o incluso una sierra eléctrica. También existe una herramienta similar a una guillotina llamada ingletera o una guía de corte que permite hacer cortes de una sola vez. En este punto, es importante no cortar directamente sobre la mesa, sino dejando en el aire el trozo que se quiera cortar. El resto de la pieza se recomienda prensarla a la mesa de trabajo para que no se corra ni se mueva. La única principal recomendación para no cortarse los dedos es la precaución. También hay que estar concentrados y saber que los dedos solo sirven de guía para posicionar el serrucho al inicio del corte, ya que después no son necesarios. Cepillar. El cepillo consiste en una hoja afilada que va sacando las imperfecciones de la madera, eliminando las capas más ásperas hasta dejarla suave como la seda. Aquí no hay que olvidar que el cepillado debe realizarse siempre en el sentido y dirección de la veta, porque de lo contrario se cortan las fibras del material. Con los nudos el procedimiento es distinto, porque no presentan dirección, así que es necesario cepillar o lijar de forma circular para evitar que se desprenda o se descascare el material. Los cepillos número 4, 6 y 7 son los más frecuentes, pero también existen las garlopas y los garlopines. Luego viene el proceso de lijado, que le da la terminación. Es equivalente a la crema de afeitar después del rasurado. Tallar y desbastar. Con un formón y un mazo se le puede dar forma a la madera. Es un trabajo minucioso que se relaciona con el diseño y que permite dar relieve y texturas. El desbastar permite sacar las partes más toscas con una hoja afilada que se toma de la forma horizontal con ambas manos. El desbastar permite sacar las partes más toscas con una hoja afilada que se toma de forma horizontal con ambas manos. Perforar. Un buen carpintero no usa ni tornillos ni clavos, solo ensambles con tarugos de madera y machembrados. Por eso, para hacer buenas perforaciones, es importante considerar que el tamaño de la broca debe ser más pequeño que el tarugo, ya que estos permiten unir distintas piezas por presión. Existen brocas más delgadas que un cable eléctrico, pero las más comunes tienen 10 o 12 milímetros de espesor. Hay que preocuparse de ubicar los tarugos en lugares estratégicos de las piezas, de forma equilibrada para distribuir adecuadamente las puertas. Por ejemplo, si se trata de una mesa de un metro y medio de longitud, para quedar firme necesita al menos cinco tarugos, uno en la mitad y dos a cada extremo. Se recomienda que el tarugo esté a una profundidad que alcance al menos la mitad de su tamaño. Así se asegura resistencia y durabilidad. No olvidar que junto con ubicar los tarugos hay que utilizar cola fría, tanto para la perforación misma como para el largo del canto. Ensamblar. Para ensamblar, es necesario prensar la madera encolada pieza por pieza, con diferentes tipos de martillos para facilitar el proceso. Lijar. Cuando ya el mueble u objeto está concluido, se recomienda rematar con un suave lijado que le quite la porosidad a la madera y borre las marcas de lápices que se hubieran hecho. Barnizar y sellar. Para proteger a la madera de la humedad y de distintos agentes externos, es recomendable sellar la madera. Barnizar le otorgará un particular brillo y aumentará su durabilidad. Sé que estamos muy emocionados por ensamblar y finalizar nuestro mueble. Nos vemos en un siguiente capítulo. No olviden practicar. Vamos a primero que nada tomar las medidas de nuestro herraje. Recuerden que en el mercado encontramos muchos modelos. Lo primero es medir la distancia entre un hueco y el otro. Lo primero es medir siempre dónde están los agujeros de nuestro herraje. Tenemos 9.5 centímetros. Por lo tanto, marcamos el centro. Gracias. Gracias. Gracias.